Muchísimas gracias a nuestros panelistas, damos paso a nuestro panel, invitamos a la moderadora señora María Claudia Alzate, consultora experta y a nuestros panelistas los señores, Carlos Serrano, presidente ejecutivo de Amex Gas de México, al señor Pedro Cascales, presidente de Segla de Argentina, el señor Sergio Bandeira, presidente de Cindy Gas de Brasil, señor Fabricio Duarte, director ejecutivo de AIGLP y por supuesto nuestros dos conferencistas. Le damos la palabra a nuestra moderadora. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero dar muchas gracias a Gasnova y también a Alejandro por esta invitación, es un honor participar en estos congresos de EGLP y también es un, no sé, es un sentimiento muy especial ver cómo el sector ha crecido, ha formalizado muchas de sus relaciones, la prestación del servicio y creo que todo ha sido desarrollo de la aplicación de una regulación que desde la CREAC ha sido muy seria, muy juiciosa, siempre pensando en el crecimiento del sector, entendiendo que el EGLP es una solución primordial para muchos usuarios que necesitan tener su solución energética y que es en el EGLP que encuentran esa viabilidad para realmente alcanzarla. Nos toca en esta ocasión pues hablar del tema regulatorio. Si bien en algunas presentaciones anteriores he escuchado un poco que este sector no debería regularse tanto, debería dejarse un poco más libre y que algunas intervenciones o experiencias en otros países de esa intervención regulatoria pues no ha sido suficientemente exitosa. Y ahí cabe perfectamente tu presentación, Julián, de la necesidad que existe siempre de que la regulación se base en un análisis previo o juicioso de lo que se está buscando. No es que no se regule, es qué debo regular o qué debo desregular, porque el proceso de regulación también incluye la desregulación. Ver en donde el servicio, el sector ha trabajado hacia una figura de mercado y yo puedo empezar a dejar que actúe libremente y bajar mucho las condiciones de esa regulación. Obviamente siendo el EGLP un combustible inflamable que entra a las casas de los usuarios, pues obviamente la regulación técnica debe ser bastante estricta y en esa medida es donde se espera que la industria que presta el servicio de EGLP, pues sea una industria seria, fortalecida, capaz de hacer inversiones importantes para mantener unos activos en condiciones de seguridad y de tranquilidad para todos los usuarios. Obviamente la situación en cada país puede ser muy variada. Yo conozco pues obviamente el caso colombiano, lo trabajé en el caso de la Comisión, lo trabajé en el caso de la Comisión y creo que aquí se hicieron algunos cambios que quisiera yo escuchar experiencias, que es lo que vamos a hablar ahora con estos expertos de los diferentes países que conocen tanto el detalle de lo que han vivido en sus países, el desarrollo del sector, pero creo que aquí pasamos de tener un sector bastante deteriorado desde el punto de vista de la informalidad. Vivíamos un universo de parque, una situación de parque universal de cilindros en donde nadie respondía por los cilindros y todos usaban un bien común que traía muchos problemas de seguridad y muchos problemas de estabilidad incluso para las empresas, de certeza de cómo era su negocio y en eso se trabajó duramente, como lo comentó antes la regulación, lo comentaste tú, hicimos el tránsito hacia el proceso de marcas que en muchos países existía y acá no existía. Fue un proceso consultado con la industria, fue un proceso difícil pero que se creyó, la industria creyó, vinieron inversionistas extranjeros, inversionistas colombianos también pusieron y creyeron en la figura, invirtieron en cilindros, invirtieron en plantas, envasadoras, invirtieron en procesos de certificación y el servicio mejoró considerablemente. Obviamente hay muchas cosas por mejorar en el régimen regulatorio y como esto se enmarca en Colombia dentro de un servicio público domiciliario, pues el usuario final es el que está allá. Es finalmente el beneficiario de lo que se haga en la regulación y en la industria hacia el IESEL que va a beneficiarse con un servicio de una energía limpia, confiable, segura y obviamente como ya se ha verificado en este panel, el GLP es parte de la transición, es fundamental en la transición, ha sido fundamental todo el tiempo en la historia de todos nuestros países pero tiene unos retos muy importantes y es obviamente que tiene que llegar a usuarios que están alejados de las zonas urbanas, que están en situaciones de llegar de manera difícil, que son de escasos recursos y el producto obviamente tenerlo que llevar a esos sitios es bastante oneroso, podría decirse y en esa medida pues la política pública tiene que actuar para poder dar espacio para que esto se dé. En Colombia tenemos precios liberados a raíz de la introducción del tema de marcas, cuando se decidió que tenían que invertir y decidir cómo prestar el servicio, qué tanto invertir, qué tanto arriesgarse, hasta dónde llegar, el regulador pensó, no estoy en el ejercicio de tener la capacidad de determinar cuál es el precio que debe tener este servicio y lo dejó libre, libre al usuario final. Obviamente hablar de regulación en la cadena pues uno podría hablar durante horas y horas y horas pero creo que aquí nos podemos concentrar un tanto en lo que es ya la prestación del servicio a ese usuario domiciliario, al usuario final que es consumidor de un servicio de GLP en cilindros y entonces pues ya voy a dejar de hablar y voy a darle espacio a los panelistas, quisiera que cada uno pudiera contarnos, yo sé que ya Carlos de México contó, una buena parte de lo que ha sido la experiencia del sector en México, pero resaltar dos aspectos, uno, qué aspecto de la regulación consideran que es rescatable en su país y que ha sido gestor de lo positivo que hay en el sector y qué aspecto definitivamente lo ha podido frenar y debería ser objeto de revisión. Entonces, no sé si empezamos en el orden en que está, empezamos por ti, Sergio, luego Pedro, Fabricio, pues que tú tienes una visión de más países desde la asociación y Carlos desde México. Nos ha contado ya pues Juan Carlos aquí la experiencia de Colombia, entonces podríamos hablar con los cuatro panelistas expertos internacionales, conocedores del tema absolutamente. Sí, sí, por empezar, primero agradecer a Alejandro y a todo el equipo de Gas Nova, felicitar a Juan Carlos y a Julián por las presentaciones hechas y las provocaciones. Hablando un poco sobre Brasil, yo creo que nosotros tenemos una reglamentación del sector de gas licuado de petróleo de excelente calidad, o sea, es una reglamentación económica necesaria, por esto mismo que dijiste, María Claudia, de tenemos un vaso de presión con un inflamable al costado de cocinas, o sea, 91% de los hogares en Brasil usan GDP. Tenemos un universo de 125 millones de cilindros, hablando solo de los cilindros de capacidad de 13 kilos, y son comercializados 35 millones de cilindros todos los meses, o sea, son 14 cilindros que son entregues puerta a puerta a cada segundo en Brasil, esto tomando las 24 horas de los 365 días del año. Entonces, y nosotros no, nuestras empresas y los 60 mil distribuidores que tenemos en Brasil, no están en el listado de las autoridades de defensa del consumidor, o sea, algo funciona, o sea, algo funciona y funciona bastante bien. Entonces, existen muchas posibilidades de innovaciones, pero esta es una industria de escala, es una industria que de verdad necesita tener inversiones bastante importantes, y es de alta intensidad de capital. Entonces, no cuadra a cada segundo hacer una innovación para aquí y para allá. Muchas veces, entonces, los puntos positivos, yo veo que la cuestión de la marca en Brasil, parecido con la cuestión de cómo es tratada acá en Colombia, es muy bien tratada, y esto resulta bastante bien, o sea, el consumidor final tiene la garantía y sabe muy bien quién es el responsable por el envase que está en su casa, tiene la libertad de portabilidad, o sea, cada compra puede cambiar de un proveedor para otro proveedor, sin ninguna burocracia, o sea, no hay que firmar nada, sencillamente solo decir esto, y esto genera costos, o sea, genera costos para, pero los costos tienen que ser después calculados, y las AIRs y también las análisis de resultados de regulación también, que son muy importantes y no son hechos, este es un punto negativo, o sea, nosotros vemos un inicio de elaboración de análisis de impacto regulatorio, pero todavía casi nada, o nada en Brasil, de análisis de resultados regulatorios, o sea, para mí es muy importante que se haga estos análisis de resultados regulatorios. Como en Brasil, los puntos negativos que nosotros vemos es la cuestión de la capacitación real de identificación de problemas, para tener como un chiste, pero es un chiste que no es chiste, es verdad, nosotros estamos nosotros en Brasil con la Agencia Nacional del Petróleo, desde el 2013, con una agenda de revisión regulatoria, y antes de ayer, la agencia ha retrasado por más dos años, para 2025. Yo pregunto, si una reglamentación está con una revisión urgente desde el 2013, yo pregunto, ¿cuál es el problema que tiene que ser solucionado? O sea, la verdad que no existe una prioridad, y no existe la necesidad de echar tanta energía cuando se echa, y los privados gastamos mucha plata para acompañar todo este trabajo, y se transforma ahí una amenaza todo el tiempo, porque la arreglación va a cambiar, entonces nosotros tenemos que nos preparar todo el tiempo. Yo creo que así como un desafío que nosotros tomamos muy en serio en la Asociación de Brasil, y los invasadores de Brasil tomamos muy en serio, es que nosotros cobramos mucho de la Agencia Nacional del Petróleo el análisis de impacto regulatorio, y eso nosotros se lo hacemos cuando hacemos nuestras proposiciones o críticas, o sea, nosotros entregamos un análisis de impacto regulatorio, pero sumamente simplificada, como dijo Julián, o sea, Julián, nosotros preparamos siempre algo que no son fórmulas econométricas de kilómetros, o sea, son datos sencillos, cuánto costa esto, cuál es el beneficio, cuál es el costo de interrumpir algunas rutinas, y cuál es el beneficio neto hacia la sociedad. Entonces, cada cosa tiene que resultar, porque hay una trampa que la posición de Juan Carlos de los reguladores para mí es bastante complicada, o sea, ustedes sufren presión de todos los lados, o sea, hay presión del gobierno, hay presión de los grupos de intereses X y Y, etc., 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 y ustedes tienen que identificar en todo esto lo que es de verdad un problema y cuál es la mejor solución con resultado neto hacia la sociedad. Entonces, yo diría que nosotros tenemos, regresando, tenemos una reglamentación excelente en Brasil, tenemos una gran dificultad para identificar problemas, y acabamos nos entreteniendo mucho con tonterías. Una de las tonterías que siempre tenemos es la cuestión de discutir que el alto grado de concentración resulta en la inexistencia de competencia, lo que es una verdad, o sea, puedes tener un gran nivel de concentración de empresas y tener gran rivalidad entre las empresas, como también puedes tener una cantidad gigantesca de embasadoras o distribuidores y no tener ningún tipo de rivalidad. O sea, es muy importante calcular un poco más la rivalidad y separar lo que es rivalidad de lo que es concentración de mercado. Concentración de mercado genera escala, genera mejor precio, mejor condición de servicio a la sociedad, y yo creo que este es un ejercicio muy complicado para los reguladores. Y así, María Clara, para concluir, de alguna forma es con mi contribución aquí, yo creo que para los privados nosotros tenemos que tomar el reto hacia nosotros de preparar para los reguladores cuáles son nuestros cálculos, cuáles son nuestras evaluaciones económicas de las proposiciones que nosotros creemos. Porque, en caso contrario, se queda solo una cosa de llorar y pedir y decir, no, no, cambia esto, cambia esto, me hace este favor, incluye este pedido, y esto no puede ser, estamos en 2023, no hace sentido alguno. Y espero haber contribuido, gracias. Es verdad. Bueno, creo que como resumen es que vuelve el tema de la necesidad de que el regulador trabaje con la industria y con los usuarios. Creo que en Colombia se ha logrado, el gran cambio que tuvo el GLP, tuvo una participación activa de las empresas muy importante, ha alimentado muchísimo el sector, hubo muchísima información, muchísima participación y creo que por eso se logró hacer un cambio significativo. Si bien los análisis de impacto normativo previos hasta ahora se están implementando, más como un requisito de la OCDE que está montando, en Colombia el regulador siempre ha tenido la costumbre de comentar y de mostrarle y hacer como una regulación participativa y contestar cada uno de los comentarios que recibe y dice por qué sí o por qué no. Obviamente están en un proceso de mejora de esa metodología, a la luz de los requerimientos de la OCDE, lo cual es fundamental para lo que tú estás diciendo, Sergio, de lograr una buena regulación y justa, la necesaria. No regular por regular, sino lo que se necesita realmente regular. Pedro. Bueno, muchas gracias María. Gracias Alejandro Martínez y Gasnova por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, lo bueno de hablar después de Sergio es que me sacó mucho los temas y no tengo más que coincidir con la mayoría de las cosas que dijiste, Sergio, a pesar de las diferencias de nuestros mercados, el mercado argentino es muchísimo más chico, tenemos 20 millones de usuarios de gas envasado, un 40% de la población, unos 20 millones de cilindros, y el 70% de nuestro negocio es gas envasado, 30% es gas a granel, 750.000 toneladas de gas envasado, 350.000 toneladas aproximadamente de gas a granel. Y el negocio en Argentina arranca en la década del 60 con gas del Estado, con una empresa estatal que fue privatizada en la década del 90, pero todo el plexo normativo y toda la cultura de la industria del gas existe desde esa época, con lo cual tiene muy arraigada a Argentina la normativa ya técnica de muchos años. Esa normativa básicamente sigue, con algunas excepciones, pero sigue. Y ya yendo a la etapa más moderna, en 1997 se adoptan las normativas de la NFPA 58, que es la normativa norteamericana de gas a granel, la trae básicamente YPF Gas en ese momento y la adopta la industria, se establece esa normativa adaptada a Argentina, y esa normativa técnica prácticamente sin modificaciones, arranca con un negocio inexistente, bueno, había casi gas a granel en Argentina, y hoy tenemos 350.000 toneladas de venta de gas a granel, es un mercado donde el Estado prácticamente no ha intervenido más que en la norma técnica, no ha intervenido en los precios, los precios son libres, tanto en la compra del producto como en la venta del producto, es una industria que funciona, ese segmento con altísimos estándares de calidad y de seguridad, tanto calidad para el usuario, seguridad para el usuario, por supuesto, y para la industria, y es un negocio que invierte, que es rentable, que anda muy bien, y el Estado no se ha metido en el tema precio, los precios se autorregulan por competencia de mercado. A contrario censo, tengo que traer a colación qué pasó con el gas envasado, que es dos tercios de nuestro mercado. En el 2005 nace, digamos, la regulación oficial, que sería la ley 26.020, donde se establecen cosas muy positivas, se establece la marca, el respeto de la marca, se establecen los centros de canje, para que todo tipo de empresa, empresas pequeñas, empresas grandes, en Argentina conviven más de 25 fraccionadores y varios cientos de distribuidores, yo sé que ustedes acá usan una terminología distinta, usan distribuidor como el fraccionador, nosotros el fraccionador es el que tiene la planta. Bueno, resulta que con esta legislación se establece el uso de las marcas, se empieza a respetar las marcas, los centros de canje, para que el usuario pueda canjear libremente cualquier envase y las pequeñas empresas puedan acceder, se establecen, por supuesto, todo lo que es protección al consumidor, tratando de que haya precios justos, la autoridad de aplicación establece lo que llaman precios de referencia, donde regularmente, periódicamente, analizan los costos, y los costos eficientes, dice la ley, no los costos en general, sino los costos eficientes, y una razonable rentabilidad que permita continuar con las inversiones, y eso le va a ser de forma periódica, cosa que, fíjense cómo se ha ido desvirtuando a lo largo de estos 20 años casi, y los precios de referencia se han convertido en precios máximos, y la autoridad de aplicación en vez de regularmente actualizar los precios, un poco como decía Carlos en el caso mexicano, los precios han quedado por debajo de los costos operativos, generando un gran problema a toda la industria, obviamente, una desinversión importante, algunas empresas han tenido que dejar la actividad, ha habido una concentración, porque hay empresas que no pueden seguir operando, y además también otro problema que el gobierno ha asignado directamente qué bocas cargan las empresas, la regulación ha ido creciendo de manera constante, diría que hoy casi lo único que está liberado es por qué ruta los camiones van a ir, nada más, pero el resto está casi todo regulado, las bocas de carga, decía, y otro problema muy nocivo que se ha corrigido parcialmente ahora, que es que los precios han sido uniformes para todo el país, es decir, un botellón de gas, una garrafa de gas, vale lo mismo, al lado de la producción, que el 60% es en la zona de Bahía Blanca, hasta el lugar más alejado de la Argentina, que puede ser 2.000 o más de 2.000 kilómetros de distancia, vale lo mismo. Con lo cual eso también desvirtúa, porque obviamente un tercio de nuestros costos son logísticos, entonces vender el botellón de gas al mismo precio, al lado del productor, que a 2.000 kilómetros de distancia, desincentiva a que el gas llegue a todos lados. Entonces digo, como dos negocios que nacieron prácticamente iguales, en uno la intervención del Estado ha sido positiva, en el otro también con el inicio de la ley, pero como después la hiperintervención, sobre todo en materia de precios, alteró las condiciones y generó que hoy sea un negocio totalmente ruinoso y con serias posibilidades de existir a futuro. A todo esto, aclaro un detalle más y ya termino, se agregó en el 2015 el plan hogar, un plan que básicamente no subsidia, pero regula precios tanto del productor, aunque no está escrito de esa manera, pero el productor vende el precio en el mercado local a un tercio del precio internacional y toda la cadena tiene que vender a precios muy bajos a toda la demanda, a toda la demanda, en vez de estar direccionada a la demanda que realmente necesita ese precio bajo y acotado. Además, hay otro subsidio direccionado a la demanda que lo necesita, un precio subsidiado, que prácticamente, bueno, paga un precio realmente que no tiene, es prácticamente inexistente lo que termina pagando un envase. Con esto termino y quería compartir esta experiencia que, bueno, es una experiencia que se desarrolló a lo largo de más de 20 años. Y tocas un punto bien importante que de pronto lo miramos en este momento y es el tema de se deben regular o no se deben regular los precios en este mercado que es tan disímil y está sujeto a tantas situaciones cambiantes en cada parte. ¿En Brasil los precios son regulados o son libres, Sergio? No, los precios son libres, son libres en todas las boneras de la cadena. Ok, perfecto. Listo. Fabricio. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias María Claudia. Gracias Alejandro por la invitación, le felicito por el evento muy bien organizado de Ganova, que no puede esperar nada distinto de eso. A los panelistas, le felicito por las presentaciones. Y me preguntaste sobre ejemplos positivos y negativos, y ahí lo vamos a mirar. La región por una mirada bajo los pilares que tenemos en el LP, que fue comentado por nuestro presidente en la apertura, que son la marca, la recalificación, la contrariedad con el parque universal, o sea, el parque tiene que tener marca y el marca tiene que ser llenada por el mayorista o el fraccionador. Y también la seguridad en todos los jabones de la cadena y la libre competencia. Entonces, mirando hacia estos los pilares de la IGLP, vemos ejemplos positivos de los mercados muy maduros, uno de Brasil y Chile, que tenemos ejemplos muy positivos, y los miramos ahí que están de acuerdo con lo que pregamos, cómo vamos a seguir los pilares. Y ahí es malos ejemplos que tenemos. Podemos tener mercados, y citarlo, vamos a tener que tiene cilindros universales, y también, vamos a decir, no respetan la marca. Y ahí tenemos casos también de control de precios, como fue muy bien presentado ahí por nuestro, por el doctor Adrián Calcaño. Cuando empiezan los estados, los reguladores, a intentar controlar el precio, nada bien sale, como presentó Carlos Serrano, y nos bien presentó ahora Pedro Cascales. Y que lo veo que el problema, que también en paneles anteriores fue abortado, bastante bien colocado, puesto con propiedad, que tenemos un problema que es hacer el GLP llegar a la población más vulnerable. Entonces, cuando lo miramos así, tenemos que buscar suicidios dedicados para que podamos atender a esta población. Y ahí que los reguladores empiezan a tratarle de arreglar algo que no atacan el problema, pero atacan alrededor. Entonces, empiezan a tratar la marca, fraccionado, pero el problema es el suicidio. El problema es hacer llegar el GLP a la población más vulnerable. Entonces, al revés de, bueno, atacamos eso, no. Entonces, queremos crear mecanismos para regular eso de forma artificial. Y nada sale bueno de eso. Entonces, como presentó varias veces las presentaciones anteriores. Entonces, lo que veo, el ejemplo negativo, para resumir eso, no están atacando el problema. Están atacando consecuencias del problema. Entonces, hay que mirar el problema y atacarlo de forma correcta. Muchas gracias, Carlos. Gracias. En realidad, como lo presentaron los dos expositores, de manera muy interesante, muy precisa, y como lo hemos vivido todos nosotros en nuestra experiencia profesional, la regulación es necesaria. Es necesaria cuando aporta seguridad, es necesaria cuando aporta mejores prácticas de otros países, es necesaria y conveniente cuando cumple con un procedimiento de análisis técnico, y aporta mucho a un mercado cuando tiene en el centro de su visión, esta regulación, una visión basada en aportar seguridad, garantía, y en fomentar la confianza. Es muy difícil que una persona, aunque sea muy preparada, en una posición de autoridad, tenga el conocimiento amplio y completo y la experiencia de un mercado. Es muy difícil, pero sí tiene toda la autoridad para regular ese mercado. Entonces, lo que sucede es que se da un efecto, y lo hemos visto como un efecto del péndulo. En un inicio, en un mercado hay poca regulación, insuficiente, y va avanzando hasta llegar a un punto correcto, adecuado de equilibrio. El problema es que no se queda ahí. El problema es que cada departamento que es responsable de la autoridad está cambiando de personas, cada dos o tres años. Las empresas siguen las mismas, pero los responsables de ejercer la regulación cambian. Cambian las personas, pero también cambia gobiernos de derecha, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda. Entonces, cambia el enfoque, cambian las prioridades. Entonces, este efecto, que había una falta de completar una regulación o de perfeccionarla y llegar hasta su punto adecuado, continúa avanzando y entonces empieza a convertirse ya no en un activo que sume, sino en un pasivo que empieza a generar costos excesivos, burocracia excesiva, y una ineficiencia del sector. Y ese es un problema, y es un problema que vivimos en México y por lo que yo percibo en varios países. Entonces, la regulación debe generar confianza, es necesaria, pero debe funcionar como una palanca de desarrollo, no como un obstáculo. La regulación debe estar entonces enfocada a ser eficiente y a cumplir con el análisis de costo-beneficio y a cumplir con el análisis de visión de mediano y largo plazo. De ninguna manera una regulación debería de tener un enfoque basado en decisiones políticas o ideológicas. Una regulación debe enfocarse más en un sector como el nuestro, debe tener un fundamento principalmente técnico, técnico y de seguridad, y que pase la prueba de que esa regulación aporta más de lo que cuesta. Entonces, debe estar muy alineada con fomentar confianza, con fomentar desarrollo económico, con fomentar seguridad, con fomentar que la iniciativa de los participantes en el mercado sea de entrega y de construcción, de infraestructura y de mejores prácticas, y no una regulación que sea restrictiva, burocrática, cara y de alguna manera enfocada inclusive a la recaudación. Debe ayudar, debe fomentar, debe facilitar las cosas, debe generar desarrollo, no debe estorbar, no debe obstaculizar, no debe dificultar y no debe restar. En realidad, en la experiencia que tenemos en México, hay una gran cantidad de regulación que es muy buena, que es muy necesaria y que aporta a la seguridad de las operaciones, pero hay una buena parte adicional de regulación que se ha venido sumando y sumando y sumando en los últimos años, que ya no aporta nada y que lo único que genera son costos, que según la visión de algunas personas los paga la empresa, pero no, lo paga el consumidor. En México, 65 centavos de peso por kilo es el costo más o menos de la regulación. Cada vez que un consumidor compra un cilindro o llena su tanque, está pagando un costo de regulación excesivo que se hace ineficiente. Es un costo que no suma a la sociedad y a la economía, sino que resta. Entonces, al menos en la experiencia que tenemos en México es oportuno hacer un análisis serio y constructivo, trabajar de manera conjunta el regulador con los especialistas técnicos y con la industria en la reconstrucción de un marco regulatorio que sea más eficiente y sin duda amerita un proceso de desregulación y de simplificación regulatoria y administrativa. Gracias. Totalmente de acuerdo, Carlos. Creo que eso que mencionas de que la regulación no sea pesada y que tenga un objetivo claro hacia dónde va y la institucionalidad en el caso de cuáles son los objetivos de la intervención de la regulación para los servicios deben permanecer claras y un trabajo muy importante creo que en todos los países lo hacen precisamente las agremiaciones que ustedes representan acá en Colombia Gaznova de que se mantenga y se respete esos principios que en Colombia por lo menos son constitucionales y legales de para dónde va la regulación y qué es lo que está buscando y por qué intervengo yo ese mercado y cuál es el beneficio final a ese usuario. Yo creo que como resumen de todo lo que comentaron creo que ninguno tiene duda en que la regulación técnica y de condiciones de seguridad que envuelve al servicio no tiene ninguna ninguna duda en que es válida y debe mantenerse y debe tenerse. Entiendo es que hay algunas experiencias en donde se regula el precio y seguramente esa regulación de precios no refleja las verdaderas necesidades que tiene el sector y que están enfrentando las empresas. En esa medida yo estaba viendo en tu presentación Juan Carlos que mencionaste algo de que estaban trabajando un análisis de caracterización de los mercados afectos de encontrar cuáles eran como las condiciones de prestación del mercado en sitios especiales mirando la competencia y demás no sé si tenga en el fondo un objetivo de encontrar en qué mercados no haya realmente competencia y lo quieran regular nuevamente el precio o venga hacia una señal de ese tipo. Me quedó la curiosidad de esos puntos que mostraste que está trabajando en la regulación. Gracias, María Claudia. Nuevamente, retirando el agradecimiento a Alejandro y a todo el panel por la participación. en cuanto a la pregunta de María Claudia de los estudios que mencionaba yo en la presentación hace parte de ese ciclo que mencionaba también el doctor Julián y es de ese ciclo de realimentación del análisis de impacto normativo. Una vez tú tienes la implementación de unas medidas regulatorias tú debes medir cuál es ese impacto. El proceso de análisis de impacto normativo y dependiendo de la regulación que emite la comisión en este caso puede ser de mediano o de largo plazo y poder caracterizar todo este mercado llegar hasta la última milla requiere su tiempo y esperamos de esos estudios poder visualizar qué es lo que está pasando en esos mercados en todo el tema de la cadena de abastecimiento del GLP. Yo no pude adelantar porque este estudio apenas ha iniciado pero lo que quisiéramos de ese estudio es poder ver toda esa caracterización del sector y con base en eso poder tomar las medidas que sean necesarias. Porque entiende uno que el problema de la regulación de precios es sobre todo el que tú comentabas Pedro que en Argentina se tiene un precio para todos los lugares que suena algo ilógico porque pues cada sitio tiene unas condiciones de acceso unas condiciones de la población muy diferentes de transporte de carreteras es muy complicado trabajar una sola línea de regulación de precios. Yo creo que sin ánimo de equivocarme yo creo que fue una buena decisión en Colombia haber desregulado los precios en un entorno en donde se necesitaban como lo dije antes inversiones muy importantes en marcas en embasadoras y en certificaciones de embasadoras y veo que por la experiencia por ejemplo que comentas Brasil ese ejercicio se dio o como se ve en Granel obviamente el servicio a Granel es muchísimo más sencillo requiere seguramente menos inversiones el problema de los embasados es que son inversiones muy importantes que tienen ustedes las empresas rondando por todas las carreteras del país y que tienen que tener alguna seguridad sobre esos activos que se están dando y eso hace bastante complicado el servicio en ese tema hablando precisamente de eso del tema de marcas que lo resaltaron todos como un buen punto en este tema de la regulación de GLP tú comentabas que en Brasil el tema del canje de cilindros es exitoso y que es de mostrar y eso seguramente es el que ha facilitado que haya mejor libertad para que los usuarios puedan escoger con quien reciben el servicio no queden amarrados acá en Colombia no existe la figura de canje de cilindros pero más por un problema legal porque esa figura nunca estuvo en la cadena de prestación del servicio que establece la ley entonces no había una competencia clara para crear esa figura la ley de plan nacional de desarrollo Juan Carlos tiene un artículo en donde le permite a la CREC crear figuras en la cadena de prestación del servicio para mejorar las condiciones y preparar los servicios para todo este proceso de transición energética al menos la ley anterior no sé si se conserva en esta y no sé si no lo vi en tus temas si la CREC está trabajando para crear la figura del centro de canje de cilindros que creo que es el punto que le falta al tema de marcas acá en Colombia para reforzarlo y hacerlo realmente más dinámico y cumplir sus objetivos iniciales Sí, efectivamente hace parte de los estudios y de los temas que tiene la comisión en su agenda hace poco antes de entrar al panel veíamos como por ejemplo la dinámica regulatoria en otros sectores que regula la comisión comparada con la dinámica en el sector del GLP pues es se maneja a distintos niveles pero es precisamente por las complejidades y las coyunturas que se presentan sin traerlas pues aquí al panel las coyunturas del fenómeno del niño que requieren mucha atención en otras temáticas sin embargo también hace parte de los temas que estudia actualmente el equipo de regulación de la cadena de asesoramiento del GLP Creo que ese es un tema muy importante de desarrollar Tengo una curiosidad para preguntarle a los expertos y es de alguna realidad que se vive aquí en Colombia y es la competencia GLP gas natural Aquí creo que la política pública ha tenido un enfoque a promocionar más el gas natural que el GLP e incluso promocionando la construcción de redes mediante la aplicación de subsidios en esas zonas alejadas o sea empiezan a encontrar municipios centros poblados municipios alejados que antes no tenían redes que ahora les dan dinero para construir redes y que antes se servían de GLP que es lo que es más lógico que hay es como si hablamos de competencia creo que ese es un elemento de competencia muy importante de trabajar y es esa competencia gas natural GLP porque cuando dice cuando se le da la red creo yo en un municipio o en una cabecera municipal se le da la red a gas natural o a gas natural es primordialmente el que atendía con cilindros no le queda seguramente la suficiencia financiera para sólo atender a la zona rural porque pierde unos usuarios importantes en esa zona entonces creo que la competencia es muy dura y ahí están debilitando bastante el servicio ¿cómo es la experiencia relación GLP gas natural en los países en Argentina en Brasil en los que tú conoces en México ¿cómo conviven esas dos soluciones? porque uno entiende que la GLP es súper importante y tiene un nicho muy importante donde debería siempre llegar y ser primordial porque es verdadera solución bueno empiezo la verdad que en Argentina como ustedes saben es un mercado históricamente de gas natural de hecho el 60% tiene gas natural y ese gas natural fue incentivado por gas del Estado de una empresa pública una empresa del Estado que en los 90 como dije se privatizó pero bueno toda esa red de gas natural que es básicamente la que existe hoy en Argentina se financió durante décadas con los impuestos de todos los argentinos es decir de los que menos tienen y de los que más tienen todos pagaron eso hoy toda esa red está privatizada tanto en lo que es el transporte como la distribución y ahí la verdad que es un tema muy interesante el que planteas María muy interesante por lo siguiente el tema de la distorsión de precios que ha habido en el gas envasado en el gas licuado de petróleo genera que hoy ciertos usuarios de gas natural les convenga más tener gas envasado fíjate a qué nivel se ha llegado donde siempre el gas natural ha sido el energético más barato y sobre todo más barato teniendo en cuenta que esa red pública ya está amortizada es decir que los privados que se hicieron cargo no tienen que pagarla ya estaba ahí sin embargo con esta distorsión hoy el GLP en algunos lugares es más barato que el gas natural por los cargos fijos que tiene dependiendo del consumo tanto es así la distorsión que ustedes acá hablaron mucho de la leña en Argentina nadie usa leña porque la leña es más cara que el GLP porque es mucho más cara que el GLP porque la leña depende de la geografía de cada país pero en nuestro país no es que la gente va al monte y saca la leña hay lugares que sí pero en los centros urbanos la gente compra la leña y la usa en un bracero no va a un monte a sacarla es más cara ahora volviendo a tu pregunta del gas natural nosotros las asociaciones tenemos que hacer un gran trabajo de docencia en eso es muy importante la IGLP es muy importante Gasnova y las distintas asociaciones porque hay un discurso que está instaurado hace mucho tiempo en todos nuestros países en el caso argentino básicamente hay una frase de una política muy conocida del partido predominante que decía toda necesidad es un derecho y eso es inviable no es un derecho porque los derechos las necesidades son ilimitadas entonces los políticos han llevado eso y dicen todo el mundo tiene que tener gas natural y no es así porque la economía la economía no te justifica tener un tendido donde no hay la cantidad de densidad de población necesaria para amortizar esa inversión y en Argentina ha pasado recientemente se han inaugurado gasoductos y no había gas para llenar esos gasoductos ahora sí porque Vaca Muerta comenzó a producir una cantidad exponencial y ahora sí los gasoductos tienen gas pero hasta hace poco cuatro provincias de Argentina que no tienen gas natural de las 24 recibieron el gasoducto pero no había gas para llegar a ese gasoducto entonces cuando la política exacerba un discurso que no tiene sustento técnico un estudio técnico pasan este tipo de cosas donde se habla la gente se ilusiona y después no tienen ni idea de los costos las empresas no pueden hacer las inversiones a veces a veces las termina subsidiendo el Estado pero ese Estado lo pagamos entre todos no sé si expliqué un poquito claro que sí Sergio sí comento rápidamente la cuestión del gas natural ha sido en primer momento demasiado incentivado por el Estado y se creía de verdad que el gas natural llegaría como reemplazo total en especial del GLP cuando la verdad el gas natural tiene un sentido sí de reemplazo de otros energéticos más sucios o sea que o sea que sea de verdad los gases combustibles los energéticos la transición energética entonces pero no ha resultado un problema tan grande para nosotros porque por el perfil de consumo de brasileños de un país tropical como es Brasil el gas envasado es mucho tiene mucho más competencia es más tiene mejor precio final al consumidor mismo sin ningún tipo de subsidio y una vez más que lo que dijo Fabricio o sea nosotros nos quedamos entreteniendo mucho con la cuestión del precio del ticket del cilindro de gas licuado de petróleo cuando la verdad el problema que se debe solucionar es el acceso a los estratos más pobres de la sociedad para que tenga energéticos limpios sea el energético que sea nosotros hoy día mismo en sindicatos en Brasil nosotros discutimos mucho con el gobierno que no debemos de tener ningún tipo de programa de incentivo al uso del GLP pero si debemos de combatir la leña debemos de combatir la pobreza energética y posiblemente el mejor energético para hacer esto el energético del gobierno debe de ser el GLP porque ya está presente en el 100% de los municipios nacionales ya tienen toda una cadena de distribución que hace llegar puerta a puerta como yo he descrito pero el gas natural es un problema todavía nosotros porque tiene exceso de incentivos para grandes consumidores porque el Estado subsidia las redes las tuberías etcétera pero no desde el punto de vista social no tiene como competir con el gas del cuadro de petróleo por el modado de transporte o sea la energía en lata como yo digo la energía en lata es mucho más barata que la energía de tuvería cada energético tiene su su nicho donde es más eficiente y donde cumple realmente su objetivo de manera más más adecuada bueno este como como hay GLP no voy a evaluar los países porque depende mucho de la infraestructura la competencia que tiene el gas natural con el GLP como digo en Argentina tiene infraestructura ya está y se puede hacer la competencia pero puedo ver el punto de vista de combatir la pobreza energética como habló Sergio no hay no hay como competir con la portabilidad y con la capilaridad que GLP tiene no hay como si no hay como establecer una infraestructura realmente que llegue a todos los rincones más alejados de las ciudades en los países que sea Colombia que sea Perú que sea Bolivia que sea Brasil la inversión es muy alta para eso pero a veces el gobierno da la plata para eso y que se podemos hacer que se quiera hacer una transición energética podemos poner esa energía de inversión para hacer subsidios para la población más necesitada más vulnerable que necesita llegar al género que llega a su puerta de la manera que sea que sea con una mochita con un barquito y llega de cualquier manera entonces es muy difícil de competir con esto entonces desde el punto de vista de infraestructura no hay competencia de GLP es muy superior para alcanzar eso y pienso yo que depende claro de las necesidades de los objetivos de cada uno de los estados pero creo que la inversión en una infraestructura puede ser mejor aplicada en su visión dedicados exactamente exactamente me parece que el gas natural y el gas LP son dos productos que coexisten que tienen sus segmentos específicos de manera natural y que precisamente las fuerzas del mercado son las que van decidiendo quién consume un producto y quién otro además si un país produce gas LP y produce gas natural pues de manera lógica tiene que desplazar los dos es parte de lo que sucedió en México desde hace muchos años y el gas natural tiene una vocación muy orientada a los procesos industriales de cantidades masivas de consumo y en esos casos la fórmula del ticket del costo fijo y todo eso les favorece comparativamente en costo con el gas LP sin embargo en el consumo de los hogares en el consumo doméstico la situación es distinta por ejemplo en México de 32 estados que existen en el país solamente cuatro tienen una red de gas natural para doméstico para consumo industrial hay muchos más que son las zonas industriales del norte del país o del centro y del bajío pero para consumo de gas doméstico solamente cuatro estados entonces definitivamente por la orografía del terreno del territorio por los más de 2.500 municipios que existen en todo el país por las distancias es inviable económicamente el construir redes de gas natural y es entonces donde lo que explicaban aquí mis colegas la facilidad del gas LP lo hace mucho más competitivo y finalmente el gas LP es mejor porque saben mejor los tacos y los frijolitos bueno yo creo que Julián ahora te doy la palabra discúlpame para cerrar el panel no sé cómo estamos de tiempo pero no sé si voy a hacer como una especie de conclusión y me gustaría que cada uno como hiciera un análisis final como de cierre de qué debería haber para que como se llama nuestro panel regulación para que haya futuro del GLP como solución energética no sólo en la transición sino de siempre y para siempre creo yo que el tema de marca y la responsabilidad de marca es fundamental en la medida en que garantiza seguridad para los usuarios garantiza para las empresas poder tener una certeza sobre sus inversiones sobre su negocio pero creo que en Colombia se vuelve fundamental trabajar en el tema de la intercambiabilidad de cilindros ahora que hay la oportunidad de que con una ley se pueda crear la figura creo que ese es el punto que le está faltando a Colombia y de la experiencia que nos están contando es favorable ese punto lo de dar señales adecuadas de precio para que las empresas puedan determinar cuáles las necesidades que tiene realmente sobre todo en este sector de altas inversiones que no parece pero el parque de cilindros y las embasadoras requieren inversiones muy importantes y en esa medida los precios deben responder a las necesidades que tiene esa empresa debería concentrarse seguramente la regulación el control y la vigilancia en ver que no haya realmente un abuso de esos precios aunque uno diría y creo que es uno de los fundamentos detrás de la liberación de precios de GLP es que como hay tantas empresas y realmente si llega una pueden llegar muchas es muy desafiable el mercado puede que una región la atienda una sola empresa pero si empieza a abusar de los precios y los usuarios lo pagan creo que la desafiabilidad empieza a actuar enseguida y van a llegar competencia y eso va a hacer que se regule el mercado creo que es el criterio detrás de eso de la facilidad y la desafiabilidad tan grande que tiene este servicio de GLP si bien es muy difícil en todo caso el tener que llegar a zonas alejadas y estar ahí pero está yo siempre he dicho que yo creo que es así en cualquier país en Colombia a donde uno vaya así sea al sitio más alejado siempre va a encontrar una botella de cerveza y un cilindro de GLP eso llega porque llega a todas partes creo que bueno de pronto no hablamos de ese tema pero los problemas seguramente de llegarle al usuario con mejor servicio y demás creo que no alcanzamos ese es un tema también súper importante de lo que hablabas tú de la última milla pero creo que ya se acabó el tiempo del panel y que mañana hay un tema y una presentación alrededor de esto que es el tema de la vigilancia y control es muy difícil y la regulación puede ser muy exitosa puede ser muy adecuada en sus niveles que se requieren pero sin una adecuada vigilancia y control pues todo se termina quedando un tanto en papel y no se vuelve una realidad pero claramente pues sabemos que ahí está el servicio ahí está el GLP ahí están los usuarios y fundamental es que se dirija el GLP y sus posibles competitivos como sustitutos o otros elementos con que se complementen como el gran natural lleguen al mercado que le corresponde creo que aquí esas señales deben revisarse de como dicen ustedes claramente no es viable pero acá se vuelven viables porque los subsidios de redes se llevan para hacer redes en lugar de pronto de hacer subsidios más focalizados para el GLP en esas zonas donde la solución es GLP quisiera no sé Julián que tú cerraras algo con el tema de sobre todo cuando lo trataron Sergio y Carlos de la necesidad de esa regulación consultada y participativa para no excederse dentro de tu tema de experticia y creo que tú quieres cerrar con algo y luego cada uno un cierre muy corto como del mensaje final de cuál es ese ambiente regulatorio para que de verdad haya futuro que seguro que hay futuro pero cuál es entonces el mejor para que haya mejor futuro bueno yo quisiera resaltar que yo veo ante todo como un consenso en el sentido de que lo que se quiere es buena regulación eso es lo que se quiere y esa buena regulación como ustedes lo dijeron de distintas maneras es una regulación que permite la participación de los actores impactados con esas decisiones es una regulación que demanda experticia aquí reconocimos también que esa experticia es difícil de comunicar muchas veces el populismo es más fácil de identificar un problema y simplemente propone cualquier solución y eso se comunica muy fácil pero los estudios técnicos eso no se comunica igual de fácil y hay un reto muy grande y queremos yo creo que al final todo es eficiencia pero de nuevo yo creo que al estilo de lo que hizo Obama eficiencia en términos de bienestar es decir vamos a ver de qué manera estos recursos van a llegar a aquellos ciudadanos a los más vulnerables donde se va a generar muchísimo más bienestar para no seguir digamos desperdiciando recursos que en nuestras sociedades son muy escasos muy en línea también con lo que tú decías de participación lo que uno puede observar es que hoy en día casi que más allá de un análisis de impacto regulatorio desde el punto de vista al menos teórico de la regulación está impactando mucho traer a este ejercicio el pensamiento de diseño el pensamiento de diseño donde yo trabajo con los regulados ya no tengo ese miedo de que me capturen o no sino que trabajo con ellos en la identificación de los problemas en la caracterización de esos problemas en prototipar soluciones que eso es algo en lo que yo creo que nuestros países podrán avanzar mucho y es que no se le ocurra a alguien una solución que le parece buena y de pronto la implementamos para todo el país un país que puede ser un subcontinente como Brasil sino que más bien nos demos la oportunidad de probarla de experimentarla por ejemplo en una ciudad o en un estado y con base en esa información que es mucho más sólida que los supuestos que uno muchas veces utiliza con el AIR pues hay sí tomar unas decisiones que en últimas tocan vidas finalmente los que tenemos ciertos recursos podemos navegar frente a los errores regulatorios pero las personas que menos tienen son las que más sufren cuando se cometen ese tipo de equivocaciones Un minuto para un cierre de reflexión como del mensaje de este tema Un mensaje sobre regulación económica primero la regulación económica es muy importante es necesaria para un sector como el de gas licuado de petróleo pero un mensaje más importante para los reguladores de aquí y de otros países es que como dijo Carlos en su presentación nosotros sabemos nosotros los privados sabemos vivir en cualquier situación o sea sabemos nosotros en Brasil ya hemos vendido pura chatarra ¿no? en otros países ya he visitado países que el regulador fija un precio y se dice que el precio del cilindro de 10 kilos costa X y todos son vendidos por X en todos los rincones del país pero ninguno lleva 10 kilos entonces eso se sobrevive pero la infraestructura del país se va al desastre total entonces el mensaje es el libre mercado crea las situaciones adecuadas la buena regulación crea la condición de que el regulador pueda hacer la fiscalización adecuada ¿no? pueda ejercer su poder de policía y vigilar cómo funciona el mercado este es el mensaje principal el sector privado se va a adecuar a todo pero las inversiones se cierran como dijo Carlos hoy en su presentación o sea se va de aquí a cero y un segundo gracias bueno mi conclusión es primero en la legislación no reinventar la rueda en todo caso tomar sistemas que han funcionado bien y adaptarlos al mercado pero no ponerse a hacer invenciones creativas y usar de conejito de India a la población a las empresas lo segundo es consultar cuando se hace la legislación yo también en una época fui asesor de la Secretaría de Energía de Argentina hace muchos años y en esa época se consultaba antes de sacar cualquier legislación eso es una muy buena práctica que creo que hay que seguir haciendo lo tercero es que el orden para mí en el sector de GLP tendría que ser seguridad acceso al producto a la energía y último precio no al revés porque si la energía más cara es la que no existe la que no hay y por supuesto la que es insegura y en todo caso hacer los subsidios a la demanda de manera puntual y concreta que lleguen a la demanda que lo necesita no en forma indiscriminada y por último la legislación sin control no sirve de nada porque genera que las empresas serias inviertan hagan todo lo que tienen que hacer y las que no son serias no lo hagan se genera informalidad y terminan pagando justos por pecadores en el caso argentino el control es mixto hay parte que está en auditoras privadas a las cuales la Secretaría delega ciertas actividades como habilitación de plantas habilitación de envases y una cantidad enorme de otras cuestiones y otra parte está a cargo del Estado no importa si es público o es privado el control lo importante es que exista gracias Pedro bueno con el tema para que haya un futuro lo que tenemos que hacer es parar de mirar hacia atrás entonces tenemos que parar de traer de vuelta cosas que ya fueron discutidas fueron ultrapasadas y seguimos hablando por ejemplo marca fracionado seguimos volviendo con temas que ya fueron ultrapasados y tenemos que mirar hacia el futuro porque para que haya mañana vamos a mirar hacia adelante y que la industria necesita de previsibilidad claro y estabilidad entonces un marco regulatorio moderno con prácticas con buenas prácticas de industria permite las inversiones para que tengamos un futuro un mercado una industria de GLP aún mejor sí y para para concluir me parece que la regulación debe enfocarse fundamentalmente al tema de seguridad al tema de generar confianza de garantizar el abasto a los consumidores y debe ser una regulación que esté basada en aspectos técnicos fundamentalmente en aspectos técnicos y no en aspectos políticos ni ideológicos debe ser un tema que sea eficiente para que logremos que sea una regulación buena que fomente las inversiones que fomente la seguridad que sea buena para todos para el consumidor para la industria y que no hayan dando bandazos y cambios cada dos años que a veces pareciera más un enfoque de un ego personal de querer abonar a una modificación a una realidad verdadera y fundamentalmente una modificación una regulación que ya existe que cumple con su objetivo no debe hacerse a menos que se justifique mediante una innovación tecnológica que abone o mediante una estadística que compruebe que existe un problema real que esa regulación no está atendiendo o que alivie porque también puede eliminarse la regulación cumplió su objetivo y la industria y los usuarios se acostumbraron a esa y ya debemos entrar en un proceso de análisis y de regulación gracias Juan Carlos bueno como conclusión después de este panel y esta intervención yo pudiera resaltar dos puntos un mensaje muy claro es de la experiencia internacional y de lo que se ha establecido en estas discusiones es la excesiva regulación sin embargo eso hay que analizarlo teniendo presente las condiciones de cada sector teniendo en cuenta las experiencias de cada uno de los países por ejemplo no necesariamente puedan ser las mismas del contexto colombiano y una segunda conclusión es que necesariamente no hay futuro si no se hace la regulación en compañía de los usuarios de las empresas de las asociaciones y también sin dejar de lado las entidades de control conservando toda la institucionalidad claro está estos son los puntos que pudiera yo resaltar de todo este panel muchas gracias yo creo que muy valiosas todos los cierres de cada uno de ustedes muchas gracias por todos los aportes por toda la experiencia creo que ha quedado mensajes claros de cuál debe ser este enfoque en la regulación para que haya futuro un honor haber compartido con todos ustedes que conocen tanto Juan Carlos de haberte conocido y Juliana a ti también de haberte conocido muchísimas gracias a nuestros conferencistas y panelistas y por supuesto muchas gracias a nuestra moderadora por esta jornada tan importante del día de hoy gracias